Bien, este es un tutorial especial que no quise dejar de elaborar porque se me hace muy importante que en México, desde los centros de educación media superior desde los centros universitarios se vaya fomentando la cultura del registro de patentes y marcas porque si no se registran las inventivas o las creaciones que surgen en procesos de incubación o en procesos de materias o asignaturas como creación de empresas, planes de negocios fundamentos de administración que muchas veces los profesores o profesoras o pedimos a los estudiantes desarrollar un proyecto empresarial social con enfoque de sustentabilidad y responsabilidad social como es nuestro caso en CCTM Catepec 2 pues se pierden y a veces son muy buenos proyectos son proyectos que valen la pena son proyectos que pues si se suben a plataformas como México Emprende como CENAPYME como emprendedores UNAM como emprendedores del Politécnico Nacional del CCTM CENTRO DE CAPESITACIÓN DE DESARROLLO DE TRABAJO INDUSTRIAL diferentes plataformas UAM pues pueden ser financiados y pueden recibir algún recurso económico importante monetario para llevarlos a la vida real para que no se quede en un proyecto de escuelita para que no se quede en un proyecto para pasar una materia sino para que verdaderamente este proyecto te dé de comer y puedas vivir de él sobre todo ahorita en estas épocas de crisis económica y de contingencias sanitarias bueno pues empezamos dice la importancia de las patentes y marcas en proyectos interdisciplinarios este proyecto lo hice a raíz de un curso que tomé en COMECID Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología al cual me mandó el CCTM como presidente de Academia de Económico Administrativa entonces bueno vamos a ver la importancia de la propiedad intelectual y cómo se registran y ante qué instituciones federales se registran los derechos como derechos de marca derechos de patente derechos de autor qué es una marca qué es una patente qué es un registro de autor y bueno vamos a ver unos ejemplos y unos casos reales dice que una propiedad intelectual es un conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado mexicano por un tiempo definido determinado a las personas físicas y morales que llevan a cabo creaciones artísticas o que realizan invenciones instituciones gubernamentales encargadas de administrar la propiedad intelectual principalmente en México es el INPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la Secretaría de Educación Pública el INDAutor que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor la SAGARPA a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y bueno esas son las principales instituciones donde podemos registrarnos inventivas las creaciones divide la propiedad intelectual bueno pues se divide de una manera muy interesante tenemos la propiedad industrial todo aquello que sean invenciones de nueva creación signos distintivos como logos marcas imágenes corporativas derechos de autor como por ejemplo creaciones ¿no? yo ahorita estoy escribiendo un libro sobre administración a la mexicana lo voy a registrar ante derechos de autor tengo un personaje enmascarado como luchador social para promover el Nepohuatsin sin las matemáticas llamado Guerrero Tolteca lo voy a registrar ante derechos de autor porque pues aunque me lo hizo un mascarero acá de la hermana república de Ciudadanes Agualcoyo cuérense que nosotros estamos en el KDP yo hice en una servilleta el dibujo desde niño me gustaba la lucha libre mexicana la llegué a entrenar y bueno ahora quedando en la educación y en esto de la cultura con el Nepohuatsin sin y con esto de la cultura filosofía tolteca pues hacía videos en otro canal que tenía yo chicas y chicoasecali antes de abrir este de educali capacitación hacía videos con mis máscaras de luchadores ¿no? parecía yo niño chiquito ¿no? a lo mejor muchos de ustedes dirán ah pues ok pero bueno es parte de la creatividad es parte del vivir es parte del sentirte vivo es parte del sentirte motivado por objetivos por proyectos yo recuerdo mucho que en la UNAM cuando estudié mi carrera de licenciatura en administración me pasaron una película que se llama la vida empieza a los 40 ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo dijera el otro pero yo el 26 de septiembre cumplo 40 años de vida voy a cumplir dos veintenas entonces pues yo no me siento viejo ni me siento acabado dicen que el cuero es el que se arruga pero el corazón siempre está joven ¿no? entonces me dirán chavo ruco lo que quieran pero pues trato de de seguir vivo y de seguir luchando a pesar de las adversidades que me ha puesto esta vida tan maravillosa que me ha tocado vivir entonces este proyecto multicultural intercultural del libro de administración mexicana de difundir el nepoguachín sin desde el álgebra de de crear mi personaje guerrero tolteca eso es parte de lo que me mantiene vivo y luchando ¿no? en esta guerra en esta batalla incansable por por el mundo ¿no? entonces son obras autorales son programas de cómputo a lo mejor ustedes de programación de informática pueden hacer un software educativo un software un videojuego por ahí vi que hay un proyecto que que trae este desarrollo de apps desarrollo de software yo también por ahí traigo uno con tecnólogo de Iztapalapa con el maestro Eduardo Lara y el apoyo de Miguel Ángel Aque Madera estamos desarrollando por ahí proyectos tecnológicos también para aprender matemáticas eso también lo vamos a registrar ante derechos de autor antindautor programas de cómputo obras literarias derechos de obtentor variedades genéticas por ejemplo cuando se creó el maíz transgénico pues tiene un derecho ahí de patente del politécnico mejoramiento de semillas etc ¿no? clasificación de obras obras autorales literarias canciones por ahí también estoy haciendo dos canciones para el Nepo vamos a bailar con el Nepo vamos a danzar con el Nepo vamos a contar con el Nepo vamos a multiplicar y a sumar con el Nepo es una técnica muy antigua para hacer matemáticas vigesimales por ahí tengo una cancioncita también la vamos a registrar plásticas obras plásticas obras artísticas los que trabajan las bellas artes como el caso de mi tío Rutilio Cruz que es profesor y llegó a ser director y llegó a ser dirigente líder del INBA Instituto Nacional de Bellas Artes tiene su taller en casa y en casa hace sus obras literarias hace unas maravillosas artesanías o artes con cincel a puro cincel a la técnica de la carpintería fina no sé si tenga registros obras pero a la familia le ha hecho muebles le ha hecho mesas son creaciones de él cuando vivía la abuela le hacía pinturas parece ser que hizo una sala que todavía por ahí tengo que me acaban de heredar nada más hay que mandar a tapiz o nueva entonces todo eso son registros son derechos invenciones que se pueden registrar cómputos software bases de datos obras literarias obras audiovisuales símbolos patrios expresiones culturales populares ¿qué es la propiedad industrial? bueno es un derecho exclusivo que otorga el estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones e innovaciones que llevan a cabo individuos y empresas para distinguir sus productos y servicios en el mercado sistemas de propiedad industrial conjunto de reglas de leyes de ordenamientos y decretos administrativos que la autoridad en materia del INPI aplica con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones indicar acciones comerciales a través de las patentes registros de modelos de utilidad diseños industriales dibujos modelos les dije yo guerrerototeca lo inicié con un dibujo en una servilleta así como los esquemas de trazado de circuitos integrados ya cuando hablamos de nanotecnología de chips de algo ya más fuerte registros de marcas avisos comerciales y publicaciones de nombre comercial incluidos los denominaciones de origen que es el INPI es el encargado de proteger la propiedad mediante patentes modelos de utilidad diseños industriales esquemas de trazado de circuitos integrados marcas y avisos comerciales la publicación de nombres comerciales denominaciones de origen y regulaciones secretos industriales así como prevenir cualquier acto en contra de ellos principales funciones del INPI orientar y asesorar en el registro y otorgamiento de los derechos de la propiedad intelectual prevenir y combatir los actos que atenten contra ella la piratería que constituyan una competencia desleal aplicar sanciones en casos necesarios promover la actividad inventiva de aplicación industrial las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos fomentar la transferencia de tecnología incentivar la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección de la propiedad intelectual que es una invención es toda la creación humana que permite transformar la materia o la energía existente en la naturaleza del hombre que se satisfacen necesidades concretas Albert Einstein el gran Albert Einstein filósofo inventor alemán lo decía la materia no se crea ni se destruye solo se transforma y la energía máxima de la vida que puede existir es el amor y se lo puso en una carta a su hija para darle entender que él quería crear la energía nuclear para bienestar bienestar de la humanidad no para la destrucción como después en algún momento lo hizo en Estados Unidos con la acción de la bomba acá y la destrucción del Hiroshima y Nagasaki en Japón pero vean lo que pasó después ligando esto con la calidad el maestro los maestros japoneses surgieron de las cenizas como ave fénix se reconstruyeron a sí mismos se vieron en su espejo y hoy ¿quién es Japón? una de las más grandes culturas del país del mundo de la sociedad una de las más grandes filosofías de trabajo ¿cómo puedo proteger una invención? a través del registro de una patente por ejemplo Coca-Cola su patente de registro de su fórmula secreta venció ya tiene tiempo por eso pudo haber salido marcas similares al mercado como Chivacola Red Cola Big Cola y hasta Pascual Boy su grande enemigo y que siempre le ha puesto el cheque sobre la mesa en blanco Coca-Cola a Pato Pascual para que le venda la empresa de Pascual Boy creó un refresco de cola llamado Mexicola aquí hay una anécdota muy interesante que les invito a que la investiguen ¿por qué Mexicola creó una Coca-Cola si ellos producían Pascual Boy? patentes modelos de utilidad diseños industriales dibujos modelos industriales esquemas de trazados de circuitos integrados secreto industrial que es una patente es el privilegio de conceder al Estado una persona física o moral para utilizar en forma exclusiva durante 20 años máximo una inventiva antes eran 30 la explotación ahora ya son 20 ya bajó una invención producto proceso que ha sido desarrollado por dicho personal esto del coronavirus o el COVID-19 pues también es un negocio el que cree la vacuna y el que encuentra la vacuna contra el COVID-19 pues va a tener el derecho de explotación y va a ser mucha lana durante 20 años ya que venza la patente cualquier otro laboratorio la puede llegar a sacar que de hecho por ahí hablan de que Bill Gates está imponiendo a México y América Latina que usen su vacuna que él ya le invirtió un billetazo y que quiere que usen su vacuna para que la gente se recupere del COVID-19 ¿no? entonces bueno modelos de utilidad el Nepo White Sinsit es un modelo de utilidad son objetos utensilios aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición configuración estructura o forma presenta una función diferente las carcasas para los celulares son modelos de utilidad las gorritas estas para traer el iPhone el iPad son modelos de utilidad etcétera ¿no? todo aquello que representa una ventaja en cuanto su uso diseño industrial cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia a una imagen propia debe de ser novedoso crear creación de manera independiente diferida en grado significativo de diseño conocido y explotado de manera industrial un dibujo industrial por ejemplo una caja el modelo de una caja de la caja Tetra Pak tan famosa de las leches o los lácteos en México diseño bidimensional que se refiere a una combinación de figuras líneas o colores que se incorporan a un producto industrial modelo industrial diseñado en forma tridimensional y sirve de patrón para la fabricación de un producto esquemas trazados de circuitos protección del diseño efecto de tener exclusividad en la explotación comercial susceptible de ser protegido como una patente circuitos chips displays tarjetas lógicas de iphone de celulares que están carísimas por cierto secreto industrial toda información de aplicación industrial que guarde una persona físico moral con carácter confidencial que le signifique obtener alguna ventaja competitiva la fórmula secreta del Yakult de los lactobacilos K6 y Shirota que tanto le da promoción Carlos Kazuga Saka dueño de Yakult México que ahora ya le dio la batuta a Carlos Kazuga el secreto industrial de la droga cola digo la coca cola o las aguas negras que llama el presidente porque es importante proteger un desarrollo científico tecnológico para fomentar y proteger su creatividad para permitir su desarrollo ante retos de la globalización para evitar prácticas desleales de comercialización y explotación las patentes como fuente de información tecnológica vas al INPI te metes a la página del INPI www.impi.go.mx te informas sacas información ves las ventajas y bueno todo esto tiene un precio yo por eso me he tardado con el registro de mis marcas porque tengo que meterle ahí una lana uso de la información contenida en patentes fines legales bases de datos páginas que pueden ustedes consultar para registrar sus inventivas cuáles son los principales signos distintivos las marcas los avisos comerciales la publicidad los nombres la denominación de origen la denominación de origen está interesante porque eso se maneja mucho en México marca cualquier signo símbolo distintivo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de la misma especie o del mismo mercado por ejemplo